La titular de la Secretaría de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, informó que existen ocho quejas por parte de Cabildos con respecto a licitaciones de obras del Fondo Minero, concedidas de manera directa y sin pasar por un proceso de licitación. Esto respondió luego de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna externara que encontró cosas extrañas en el Fondo Minero. Además, el mandatario estatal afirmó que en 18 municipios existen quejas por supuestas presiones para que se entregaran los permisos de contratación y construcción de obras. En entrevista exclusiva con NTR Medios de Comunicación, Paula Rey Ortiz mencionó que el proceso de revisión de las carpetas de investigación está en curso y que, dadas las condiciones en las que se presentan los supuestos, no determinó qué alcaldías metieron el recurso a la Secretaría de la Función Pública por tratarse de información clasificada. La funcionaria no especificó los montos a los que ascienden las licitaciones por ser un procedimiento de índole jurídica y que solamente atañen las pruebas en materia de procederes. Sin embargo, Ortiz Medina recordó que, de acuerdo con la normatividad, toda obra con costo superior a un millón y medio de pesos debe ser licitada. NTR.